Vamos a hablarles hoy, les vamos a dar consejos para tener un buen tratamiento de nuestro contorno de ojos y labios. Qué mejor, con nuestra consultora de belleza profesional, Gemma Reguera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Verónica. Bueno, siempre hablamos del cuidado de la piel, pero el contorno de ojos, los labios, el cuello, que sí que lo hemos dicho alguna vez, es de las partes más delicadas y de las que más hay que cuidar, que a veces las dejamos de lado, ¿no? Bueno, un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Que es que lo que es el contorno de ojos y los labios es más fino. Entonces tiene unos productos específicos y unos cuidados específicos. Al ser más fino, pues necesita más hidratación y más protección. Entonces, claro, no podemos usar el mismo producto que usamos en el resto de la cara. Es por ello. ¿Y qué tratamiento deberíamos de hacer? ¿Un tratamiento diario? Eso es. Si hay que hacer, pues bueno, como hemos estado hablando todos estos días, pues el cuidado de la piel diariamente, esas rutinas por la mañana y por la noche, ¿vale? Eso, aparte de lo que nos vas a comentar ahora, ¿no? Eso es. Sí, pero bueno, lo que es el contorno de ojos junto con el labio, pues lo mismo. Si quieres empieza por los labios, ¿vale? Los labios lo mismo, lo que es el contorno del labio y el labio, pues el labio no tiene poro, tampoco tiene melanina. Entonces, lo que le pasa es que, pues, además en Burgos, ¿no? Con el frío y esos cambios de temperatura, pues se nos salen esos pellejitos, ¿no? Los labios. Se nos rompen un poco, ¿no? Eso es. De hecho, hay gente que incluso les llega a sangrar, ¿eh? O sea, yo a gente cuando les doy las citas y en la consulta, pues bueno, se queda el labio que se les rompe. Entonces, claro, lo que hay que hacer es regenerar, hidratar mucho el labio e incluso lo que hay que hacer es retirar esas células muertas que están en el labio. Eso es lo que aplicamos con una mascarilla. Es una mascarilla que es un esfoliante, no lo tenemos que hacer todos los días. Ya sabes lo que hablamos la otra vez de los esfoliantes, que todos los días no hay que usarlos. Para que esa regeneración y esas células muertas, pues que se dé tiempo a que se regeneren, a que salgan en la superficie, en el labio es lo que pasa. Entonces, esos pellejillos hay que quitarlos, hay que retirarlos. Pero no quitárnosles nosotros mismos. Eso es muy bueno, eso es, porque eso lo que provocamos es heridas y sangrados. Entonces, nada, el producto lo hace, es una mascarilla labial y está específicamente para ello, para esta zona que es más sensible, lo mismo que el contorno. Una vez que retiramos la mascarilla, esas células muertas se nos van, nos lo quitamos y luego lo que aplicamos es un bálsamo, muy importante. Diferencia entre cacao y bálsamo labial. Eso es un tono. El bálsamo labial nos hidrata. Esa hidratación es de larga duración y la tenemos durante todo el día. Realmente el cacao es como una protección, es como que nos ponemos un plástico en el labio, pero claro, el labio si nos lo estamos todo el rato humectando y pues bueno, al final se nos quita. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que se quita el cacao, esa protección, pues claro, vuelve otra vez a demandar el labio esa carencia de hidratación. Con lo cual estamos todo el rato, la gente que usamos cacao, o que usan, perdón, están todo el rato con el producto. Sin embargo, con un bálsamo labial, pues se hidrata el labio y ya tienes esa hidratación, efectivamente eso es, o la protección que cada uno necesite. Entonces, por eso es muy importante lo que es el labio hidratarle, por lo que te he dicho, ¿no? Pues un poquito por esas células muertas, que lo que es el labio no tiene el poro y luego pues porque al ser más fino, que de hecho, fíjate, incluso el contorno de ojos y los labios, lo que es el contorno en sí es 10 veces más sensible que el resto de la piel. Con lo cual, fíjate, es como un papel que claro, al no tener tanto grosor, pues se pierde la hidratación más rápidamente. Y además con estos contrastes, ¿no? Que tenemos nosotros aquí, que a lo mejor entramos en casa, tenemos calor, salimos a la calle, tenemos frío. Eso es, ahí está. Y ahora que, fíjate, este fin de semana, la que viene, pues protección, lo mismo que nos ponemos un abriguito en la cara, es lo mismo, y en las manos. En cuanto al contorno de ojos. Pues bueno, pasa lo mismo, ¿no? Lo que digo es, como es más fino, pues ahí hay que usar producto específico. Hay que tener mucho cuidado, protección solar, hidratación. Además, ya sabes que los primeros signos de envejecimiento, pues es lo que son los ojos, ¿no? El contorno donde primeramente aparecen. Y es por esto, porque son más sensibles, lo que es esa zona, y hay que tratarla, pues en consecuencia, con productos específicos. O sea, no nos tenemos que desmaquillar con el jabón de las manos, o etcétera, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Eso al final son daños que hacemos a la piel. Bien. Contornos de ojos nos pueden pasar. Bueno, lo primero, ¿dónde se aplica? Hay que aplicarlo por la mañana y por la noche, ¿vale? Y hay que aplicarlo con el dedo este, el dedo tonto o el dedo de la belleza, que es el que nosotras llamamos, este que no lo usamos para nada. Y que realmente no tenemos, pues agilidad y demás, pues bueno, con ese dedo a golpecitos en el hueso, ¿vale? Para no dañarlo. Y luego ya, en ese sentido, aplicamos de fuera hacia adentro lo que es el contorno. En el hueso, no aproximar lo que es el producto al ojo, que es lo que tendemos siempre a, que parece que es donde tenemos que aplicarlo más cerquita, pues no, eso es un error, porque al final, si lo acercamos a la pestaña, la pestaña es conductora, y lo que hace es penetrar el producto en el ojo, y pues eso nos pica. ¿Vale? Así que no. En lo que es el hueso, y entonces ya, ahí es donde aplicamos todo el contorno. ¿Diferentes contornos? Pues hay, por ejemplo, dependiendo un poquito de la necesidad específica de cada persona. El más básico, pues alguien que no tiene muy castigado y muy dañado el ojo, los principales signos de envejecimiento y demás, las primeras líneas finas de expresión, pues hay un contorno específico para ello. Pues por ejemplo, las pieles jovencitas, ¿no? Que se empiecen a cuidar, empiecen a tener esos principales signos de envejecimiento. Pues hay un producto específico para él, o sea, para ellas, vamos. Para él o para ella, ¿eh? Yo hablo de chico y chica, ¿eh? Que siempre hablamos... Sí, parece una sesión de chicas, pero no, esto también son pautas para los hombres. Efectivamente. Entonces, es el primer, digamos, el primer contorno, ¿no? Que empezamos a usar. Luego hay un contorno reafirmante. Al ser reafirmante, pues nos va a tratar, pues todo, desde líneas de expresión, arrugas, patas de gallo. Y al ser reafirmante, le vamos a aplicar también lo que es el párpado. ¿Para qué? Para que lo eleve. ¿Vale? Para reafirmar. Hay gente que se le cae el párpado. Y dependiendo un poquito de la forma del ojo, pues hay gente que se le encapota más, en ese sentido. Entonces, para reafirmar. Con lo cual es un reafirmante completo. Desde la zona de la oscuridad, líneas de expresión, patas de gallo, y hidratación y firmeza. ¿Vale? Y eso lo deberíamos hacer dos veces al día, ¿no? Por la mañana y por la noche. Diariamente. Todos los días, eso es. Y luego, otro tipo de contorno, ahí hay. El de las ojeras y el de las bolsas. Que se se pregunta mucho. El de las ojeras, pues bueno, realmente es un rolón que lo que hace es atacar, entre comillas, a lo que es la oscuridad. Lo que es la oscuridad que tenemos en el ojo. Este tipo de productos, lo mismo que las manchas, hay que ser muy constantes. Es decir, en un mes, dos meses y demás, pues bueno, empezamos a ver esos primeros cambios. Efectivamente, esos primeros cambios. Pero hay que tener paciencia. Constancia. No va a ser de la noche a la mañana. Efectivamente, ¿eh? Entonces, bueno, pues aplicando lo que es el contorno. Pero si se acaba notando. Sí, 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 sí. Pero con constancia. Lo mismo que las manchas. Pero hay que ser muy constante. No saltarse ni un paso y aplicárselo correctamente. Entonces, bueno, lo que es el rolón actúa en las pequeñas finas de expresión. Y lo que más atenúa es lo que es la oscuridad. ¿Vale? Es donde más afecta. Y luego, otro tipo de contorno es ya las bolsas. Las bolsas, al final, de retención que tenemos en la zona de abajo. Hay mucha gente que, por ejemplo, hay gente que no duerme bien, retenciones ahí que tenemos de agua. Pues ahí hay un gel que hay un truco. El gel lo metes en la nevera, con lo cual está frío. Y lo aplicamos como una máscara. Perdón, como una mascarilla. Esa mascarilla lo que hace es absorber el agua que tenemos, hidratar y calmar. Entonces, lo que hace es bajar el hinchazón que tenemos en lo que es la bolsa. Y al final usa también, o sea, sirve también un poquito como mascarilla, lo que es la zona del contorno. Bueno. Y dentro de todos estos productos que nos has dicho, ¿por cuál optamos? Que sea calidad, precioso. El más completo y en cuanto a, digamos, el que más amplitud tiene a necesidad y requerimientos es el reafirmante. El que trabaja todo, líneas de expresión, patas de gallo, hidratación y firmeza. Y se da en todo lo que es el óvalo, el contorno y lo que es el ojo. Ese es el más, digamos, estándar, el más completo para todo. Pues Gemma, muchas gracias de verdad por habernos dado estos consejos que pueden acomenzar y hacerlos ya. Gracias. Nada a ti.